En el 2008, un gran entusiasmo y alegría, los niños de nuestra querida Juana reciben sus seis balitas. ¡Qué alegría! ¿Se imaginan ese gran día? ¡Cuánto alboroto y cuánta felicidad! Segundo año nos deja la canción Soy Feliz. Deja la queja ya, la vida es corta Con alegría asume el reto que mal te importa Sabiendo ser feliz, dejando ser feliz No habría tristeza ni pesimismo, podrías sonreír Bailar en la calle y cosas bellas Gritarle al mundo, yo soy feliz Soy feliz, soy feliz Amo que la vida es una fiesta Soy feliz, soy feliz Amo que la vida es una fiesta ¿A dónde vas muchacho con esa cara triste? Deja el despecho por la muchacha que tú no hiciste Sonríe un poco más, muestra esos dientes En alegría que la parra está ya está caliente Bailar en la calle y cosas bellas Gritarle al mundo, yo soy feliz Soy feliz, soy feliz Amo que la vida es una fiesta Soy feliz, soy feliz Amo que la vida es una fiesta Con alegría, con alegría Que la vida es una fiesta Y con alegría, con alegría y con alegría que la vida es una fiesta Todo el mundo bailando, pero el que el despide no le importa Decirte lo que es que es y lo que siento Veniendo muy bonito cuando se vive contento Sería alegría como si quieres que sonrías La gente pasa a ver con lo que está en teoría y la economía Podría avanzar el día de veras, me desespero Me esperas a llevarme la puerta sin cierre de frontera Huelve ese aviso, y es que ahora se me dice Y es que yo pa' cantar, no tengo que ser feliz, pero a mí Si otra llora en tu país, no me quejo de ir, no me suelo Pero a lo mismo se está metiendo a un sol Quiero escuchar lo que te digo, no te cansa Quiero que no se pierda, no te asume Y es que a pesar del tiempo, esta vida es una roba Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta ¡Aplausos nuevamente para que se vea! ¡Aplausos! 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 ¡Fuerte el aplauso para este mundo! ¡Seguimos, repito! ¡Lleva el 2010!